¿Qué tal? Soy Enrique Mayagoitia y les quiero platicar un poquito del proceso de cómo le voy a pedir matrimonio a mi novia Cintia de la Vega y pues bueno. Yo creo que lo principal es sorprenderla, que no se lo espere porque es un tema que ya hemos platicado muchísimo y entonces así como que cualquier cosita se va a dar cuenta, entonces no se puede dar cuenta, tiene que ser un momento muy especial para los dos pero yo sé que principalmente para ella pues le va a causar mucha alegría y más si es algo original y algo que pues realmente sorprenda a la familia, a ella y pues a todos. Cintia lleva modelando toda su vida, desde los 16 años y siempre ha modelado con Rafa Zúñiga, ella año con año está en el evento de Trens que es el desfile de moda más importante en el norte del país. La empecé a ver como a los 13, 14 cuando ya creció y empezó en el modelaje y pues ahí surgió una relación de trabajo que ya existía con su mamá pero además una muy bonita amistad y es una niña que yo quiero mucho y que aprecio mucho y que además admiro porque es una mujer muy talentosa y muy muy trabajadora, además de bellísima. Rafa me dice yo soy el organizador y ahí yo puedo hacer todo lo que tú me pidas y a como tú me digas yo te ayudo en todo, entonces con la mejor disposición y tuvimos un mescito más para planear todo, entonces dijimos bueno ya sabemos que va a ser en Trens, ¿cómo lo vamos a hacer para que realmente sea bonito, que no se lo espere? A mí eso me ocurrió, como normalmente nos acompañamos a todos lados, yo sé que ella me va a invitar y me va a decir que esté ahí en este evento, que esté con ella, pero yo me voy a inventar como que hay en miércoles, que tengo unas grabaciones en el canal, el mero miércoles le voy a decir ¿sabes qué? me están hablando del canal, necesito ir a grabar, no voy a poder estar contigo en el desfile, pero ¿a qué hora sales? para pasar por ti voy a ir a cenar, entonces de ahí ya para que no se las huela, yo no voy a estar ahí, entonces pedí un poco de ayuda de diferentes personas para organizar pues esta pedida y que fuera muy especial, el plan este sí. Voy a subir las últimas historias, donde yo antes les comentaba que fui al canal a grabarme para que ella piense que estoy allá, entonces ya esta es como que mi historia de... saliendo, ni modo, a chambear, mi bebé seguro ya está terminando sus desfiles, pero yo le he perdido para ir a cenar con ella y quitarla o algo porque supone que yo debí haber estado ahí hoy, ni modo. Entonces de esta manera ella no se va a imaginar ninguna sorpresa, cuando se meta a ver mis historias va a decir no hombre este apenas va saliendo del canal, no va a alcanzar a llegar y esto es meramente para amarrar que no tenga ni idea, entonces creo que todo va a salir bien, creo que todo va bien, no se ha dado cuenta nadie, no la he notado ni sospechosa ni nada, de hecho sí la noté un poco molesta y eso pues es una buena señal, significa que no tiene ni idea, entonces estoy nervioso, estoy nervioso porque preparé unas palabras pero no, ya se me fueron, ya se me fueron, vean, este es el anillo, batallé dos meses en encontrarlo, vi muchísimos tipos de anillos, pero la verdad me decidí por lo clásico, se me hace más elegante, más bonito y va con Cintia. La pasarela principal, bueno la pasarela dura 15 minutos, eso es lo que dura toda la pasarela, la idea es que ella cierre, entonces yo ya platiqué con Rafa para que el último vestido que le pongan sea un vestido muy bonito, muy elegante y que ella la maquillen bien, porque como ya sabemos los desfiles de moda de repente son un poquito extravagantes y los maquillajes un poquito raros, entonces para que ella no se sienta después en un futuro así como que no hombre, me hubiera gustado verme más bonita o un arreglo diferente, entonces ya tenemos que va a salir elegante y va a salir maquillada bonita, con nada raro y en el momento que ella camine hacia la pasarela de la punta, Rafa le va a decir que tiene que posar 15 segundos en punta antes de voltearse porque le van a tomar fotografías para portada de revistas, entonces como es muy importante este evento, va a haber muchos medios de comunicación, va a haber muchas cámaras, entonces yo creo que es la excusa perfecta para que ella se mantenga 15 segundos ahí. La modelo Cinthia de la Vega hará la sesión de poses fotográficas para la portada de la revista, adelante. Luzle. 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 Sigo sorprendido con la manera en la que nos conocimos, la verdad fue algo inesperado y solamente puedo agradecer a Dios por haberte puesto en mi camino. No tengo dudas de que este sentimiento que nos invade es mutuo y es puro, ¿sabes? Lo primero que hago al despertarme en las mañanas es pensar en ti, en tu hermosa sonrisa, en esa hermosa carita que tienes y antes de dormirme lo único que quiero es abrazarte y llenarte de besos. A lo largo de estos meses que llevamos de novios, creo que más allá de ser una pareja, te has convertido en mi mejor amiga, en mi confidente, te has convertido en mi socia incluso. Sé que estamos formando un equipo, el mejor equipo del mundo y que sin lugar a dudas, ante cualquier obstáculo que se nos presente a la vida, los vamos a ir librando juntos. Hoy esta noche aquí, con todos los presentes, te quiero ofrecer un regalo y más allá de regalarte mis caricias, más allá de regalarte todas mis sonrisas, que esas ya las tienes, quiero regalarte esta paz que me hace sentir aquí. Quiero que tú la tengas toda la vida y además de eso quiero regalarte mi corazón para que juntos construyamos una vida juntos. Es por eso que hoy te quiero preguntar, Cintia de la Vega, cosita hermosa. ¿Quieres casarte conmigo? Tienen que disparar el confeti para que en ese momento donde cae el confeti el drone se alcance a alejar y no vaya a haber ningún accidente. Y en ese momento que sale el confeti también vamos a proyectar un video con fotografías que yo seleccioné. Son alrededor de 32 fotografías desde que nos conocimos hasta la última que subimos hace una semana de todo lo que hemos ido viviendo, cómo se ha ido fortaleciendo la relación y pues bueno, momentos que nosotros atesoramos en nuestro corazón. Nosotros conocimos que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba, al que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba. Y que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Y que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero. Cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba, al que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba. Respira lento, regresa el tiempo, que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Y quién se queda lo que construimos y lo que nos destruimos. Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Que venguiquite el calor de los besos que daban mis labios. Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches. Y después vaya a comprarse una vida. Pero esto no termina aquí. Este es el comienzo de Una Vida Juntos. La Vida Juntos. La Vida Juntos.